Y ahora vamos a comenzar con las partes de la misa. Vamos a ir rápido, porque ustedes, padres y catequistas, esos temas lo saben. Pero de pronto ya, dicho de un modo ordenado, prolijo, continuado, les servirá para después explicárselo a sus hijos. Entonces la misa comienza con los ritos iniciales. Los ritos iniciales son la liturgia de la palabra, los que preceden, digamos, la liturgia de la palabra, que son la entrada, el saludo, el acto penitencial, el señor ten piedad, el gloria, la oración colecta. Estos ritos introductorios tienen un carácter de reparación, de exordio, para después poder adentrarnos a escuchar la palabra de Dios. Por eso, Mónica, su finalidad es... Hacer que los fieles reunidos constituyan una comunidad y se dispongan a escuchar debidamente la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. Muy bien, ¿y qué decimos de la entrada? Entonces, mientras entra el sacerdote con el diácono y los ministros, comienza el canto de entrada. La finalidad del canto de entrada es abrir la celebración, fomentar la unión de los que se han congregado, introducir los espíritus en el misterio del tiempo litúrgico, o de la fiesta, y acompañar la procesión del sacerdote y sus ministros. Se puede emplear un antífona o un salmo u otro canto que convenga a la acción sagrada, cuyo texto haya sido aprobado por la conferencia episcopal. Si no hubiera canto de entrada, se recitará entonces la antífona indicada, lo leerá el sacerdote, o los fieles, o un lector. Una vez que el sacerdote entra, ingresa, saluda al altar, y saluda al pueblo congregado. El sacerdote y los diáconos y los ministros, cuando llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación profunda. En señal de veneración, el sacerdote y el diácono besan el altar, ese altar que está simbolizando a Cristo. Y después el sacerdote, según las circunstancias, inciencia la cruz y el altar. Bueno, concluido el canto de entrada, el sacerdote de pie en la sede, se asigna, o sea, se hace al señal de la cruz. Así empieza la misa, ¿no? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, o el Señor esté con vosotros. Así saluda a la comunidad. Y después de este saludo, el sacerdote, el diácono, un ministro o un laico, suele introducir a la ceremonia, con unas bellísimas palabras, explicando un poquito la fiesta del día. Léeme, por favor, Mónica, qué dice la instrucción sobre el acto penitencial. Nos dice, luego el sacerdote invita al acto penitencial que, después de una breve pausa de silencio, hace toda la comunidad mediante una fórmula de confesión general y que el sacerdote concluye con la absolución, la cual, sin embargo, carece de la eficacia del sacramento de la penitencia. El domingo, especialmente durante el tiempo pascual, en lugar del acostumbrado acto penitencial, puede hacerse alguna vez la bendición y aspersión del agua en memoria del autista. Es algo realmente muy lindo, la bendición del agua y la aspersión. El señor Tempiedad. Entonces, después del acto penitencial, comienza el señor Tempiedad, o el Kyrie Eleison, en latín, a menos que éste haya formado parte del mismo acto penitencial. De ordinario será cantado por todos, a menos que efectivamente haya hecho parte del acto penitencial, porque directamente el sacerdote puede decir, en vez del pésame, después del confiteor, puede decir, bueno, Señor Tempiedad, Señor Tempiedad, entonces ya no se repite. O, por ejemplo, son muchas las invocaciones. Tú que has venido a perdonar y no a condenar, Señor Tempiedad, y todos repiten, Señor Tempiedad. Tú que, y bueno, entonces, de esta manera, si ya lo ha dicho el sacerdote, ya no se reza. Bueno, y para finalizar, algunas oraciones que se sugieren para los chicos. La verdad que si los chicos aprenden todas las oraciones que les vamos a sugerir, va a ser una cosa extraordinaria, porque son muchas las oraciones, ¿no? Pero bueno, ustedes, padres y catequitas, irán viendo. Pero la oración del Angelus es una oración preciosa. Durante siglos la Iglesia lo ha rezado, especialmente al mediodía, para celebrar la encarnación, para recordar el momento de la vocación de la Virgen, el momento en el que el Arcángel le dice a la Virgen de parte de Dios que ella era la que había sido pensada para ser la Madre de Dios. Bueno, y aquí tienen la oración, que ustedes podrán leer. Y en el tiempo pascual se puede rezar el Reginaceli, que el Reginaceli nos recuerda justamente la alegría de la resurrección. Compartimos la alegría de la resurrección con la Santísima Virgen. Bueno, y ya está aquí el programa de hoy. Como les dije, íbamos a ir a un buen ritmo, pero bueno, se trata de que ustedes después esto lo vayan pensando. Tienen su bibliografía, tienen sus libros, después ustedes lo pueden pensar, lo pueden meditar. Y además, si ustedes después se lo dan a sus niños, a sus hijos, o los catequistas a los que se preparan para la Primera Comunión, evidentemente tendrán toda su preparación. Les agradecemos la compañía, su presencia, esperemos que les hayan servido estos consejos, y nos despedimos hasta la semana que viene. Les voy a dar la bendición, me lo han pedido más de una vez, así que me despido bendiciéndoles de una manera particular, diciéndoles que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias. Y dijo el Señor, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Santo Padre, Benedicto XVI, en su aprobación y promulgación del compendio del Catecismo escribió, Agradezco infinitamente a Dios nuestro Señor, el haber dado este Catecismo por mi venerado y amado predecesor, y el Papa Juan Pablo II. Estos, la Iglesia, el Papa y el Catecismo, son los fundamentos de esta Catequesis de Primera Comunión.